Señoras y señores, esta grabación que hemos llamado titulado Ponte los zapatos porque te pica el alacrán Una guaracha sabrosa, el compás es la auténtica en México Mira que sabor, eh Casarito Carmen es su recomendación Su papá Pedro Rodríguez El pobre quiere casarse, pero es que vive arrancando Mira que sabor, siento que se da su pasión del barrio Y YouTube Y canales chilacas Y sonido, éxito Te recuerdas, mis chilacas Hace más de 20 años Mira que chula mi hueleche Estas son las que le gustan a José Alfredo el Fellín Tomás tiene una novia Bailen, se tocan, se tocan El pobre quiere casarse, pero es que vive Mi tremendísima ley Todo tiene un vestido que se le ve siempre arrugado Mi niño ratoncito Se ve con su madrina tele Y 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 se ve con su madrina tele Roberto, el rey de las meloanas, sí, señor. Mejado el negro y el popi, sí, señor. Ahora yo malo y pico, el signo bien tono, el descanso, incorrecto. ¡Véganse! ¡Y seis! ¡Véganse! ¡No te quiero, si no son jaguas. ¡Que te quiero, que malo se está haciendo también! ¡No te quiero, que malo se está haciendo también! ¡No te quiero, que también es padre, familia, muchachos! ¡No te quiero, toma! ¡Véganse! ¡Toma, Cristo! ¡Mátalo! ¡Soblado, sobrado! ¡Oban, no vuelves más a ver a mí! ¡Sonido de la revolución! ¡Dice lo que cállate, venga! ¡Toma, todo, Tomasito! ¡Buenoche, mi chinita, hoy! ¡Bueno, duelo, maldito! Marquitos es distente y se expulsa. ¡Vámonos! ¡Pobrecito él también tiene derecho a vivir! ¡Mira que sabor! ¡Se gato Chetito! ¡Santos de la asociación! ¡Tanis Bonis! ¡Metis Simanes! ¡Millán Rumera! ¡Beto Igel y Colombia Popular Santa Teresa! ¡Ay Tomasito! ¡Echale Pedro Rodríguez y los choncaguas! ¡Los matan! ¡O los matan! ¡El penón y los jamorras! ¡No tiene suegra! ¡Lo matan Tomasito! ¡Sí! ¡Martín, Martín! ¡Los tanzanios! ¡Sus sobrinos favoritos! ¡Millán! ¡Uuuh! ¡La viva la chenche! ¡Santos de la asociación del barrio! ¡Ahhh! ¡Pobrecito! ¡Para sin interfunción! ¡La mano de la lámina! ¡Tanis Toma! ¡Y en cabeza mío! ¡Qué malo se está haciendo este animalito! ¡Cáltale a la plan! ¡Tanis Toma! ¡Mira que hasta aquí en el... ¡El payasito capullo! ¡Sí señor! ¡Cáltale a la plan! ¡Tanis Toma! ¡Ay! ¡Sanido fascinante! ¡Y que nunca hizo mal y patilla hacia el blanco! ¡Millán! 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 ¡Ay Tomasito, mátalo, o no mi mamá te echa! ¡O no vuelven a ver a mí! ¡El Perón Moreno es mojarle los amorros! ¡Lo mató Tomasito! ¡Sí, me mató este maldito! ¡El Negro Iván Sonido en la Roca! ¡La gente está pidiendo otro cachito! ¡¿Cómo dices? ¡Larco! ¡Pobrecito él también tiene! ¡Venga el sabor a tres! ¡Señora Liz! ¡Charlito Cone! ¡Me cago Hugo y los superreyes! ¡¿Dónde está mi hija dos heridos? ¡Ay Tomasito, mátalo! ¡O salsita fuerte de luces! ¡O lo matas! ¡O no vuelven más a ver a mí! ¡Está bien suegas! ¡Lo mató Tomasito! ¡Sí, me mató este maldito! ¡¿Cómo dices? ¡Sí, sí, sí! ¡Ha sido el sabroso peñón de los mayos hoy! ¡Venga la Gómez! ¡Es un env casually! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí! ¡Coquito Cone! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! Pase la gran Tomás. Chulo abrigo el ochitito y bocachito para bailar con sabor a treinta. Pobrecito, él también tiene derecho. El pinche es borrico, coquilloso, no quiero organización. Yo molé con arroz. Estoy haciendo es animalito. Pase la gran Tomás. De los rudos de la pastora, sí, señoras, señoras. Pase la gran Tomás. ¡Ay, Tomasito, matamos! ¡Mi comadre, a su marido! ¡No lo matas, o no vuelves más a ver a mí! ¡Está bien suegra! ¡La guapísima dice, señor! ¡Deja, le mando un perracazo! ¡Me mando este marraco! ¡La chica de los ojos falsos! ¡Zamparrita Eli! ¡Y eso del peyón! ¡Cómo dice! ¡Qué copa de Charly Flores! ¿Será el malo pregón? ¡Mala perraca de corazón! ¡Sol! 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 ¡Perraco! ¡Cómo dice! ¡NY! ¡Y mi chica adorada, ¿qué? ¡Mi chamaco, lo mejor! ¡Cualupe chinita, sí señor! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Sol! ¡Lizas, pasión del barrio! ¡Venga que se cae! ¡Mi tremendísima! Ponte los zapatos y te piquen a la gran